Durante mi regreso de Los Ángeles, California, aquí a México, tuve la fortuna, porque siempre es una fortuna enorme, de encontrarme con mi queridísima Kate del Castillo en el aeropuerto de Los Ángeles, California. Y la buena noticia es que venía a México y además venía en el mismo vuelo que yo, así es que no nada más tuve la oportunidad de saludarla en el aeropuerto, sino que tuve la oportunidad de compartir el vuelo con Kate y pues hay buenas noticias. De entrada, la buena noticia es que Kate ya está aquí en México, puede estar viajando, yendo y viniendo ya sin ninguna dificultad y eso como quiera, pues vaya que es una buena noticia. Pero también hoy por la noche le entregan un reconocimiento muy merecido, la revista GQ, merecido pero confuso, digámoslo así. La revista GQ le hace un reconocimiento a mi querida Kate del Castillo y por eso hoy pues le marqué muy temprano y te agradezco tanto que tomes la llamada y te disfruté muchísimo ayer en el vuelo de regreso de Los Ángeles aquí a México. Yo también a ti, Javier, de verdad que qué gusto, además pasé, dije qué guapo chico ese, yo como que lo conozco, no sabía si era tú o no, así que siempre, no, de verdad, se puede hacer este, mi querido Javier, este, y contenta, contenta de estar aquí, contenta de venir, ¿sabes? A que me den un premio, porque ya sabes que no, pero la verdad estoy contenta porque la revista GQ del Hombre del Año y me dan parte de Los Hombros del Año, pero a mí y a muchas otras personas más, así que estoy contenta, pues estaré ahí con mi papá, con mi hermana, con mi sobrino, feliz, la verdad. Oye, la revista GQ entrega un reconocimiento al Hombre del Año, pero te lo entrega a ti que es una mujer, como que la revista, lo digo con todo respeto, pues ya se tardó en modificar este reconocimiento, ¿no?, para la persona del año tendría que ser, ¿no?, más allá del género, ¿no?, o cómo. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero a mí me parece muy simpático que sea el Hombre del Año, pero definitivamente si necesitan una shinerita, ¿no? Sí, me imagino que dirás algo al respecto cuando recibas el reconocimiento, aprovecharás, digámoslo así, ¿no? Pues, mira, la verdad es que nunca describo lo que voy a decir cuando me hacen un reconocimiento, pero ahora ya me hiciste pensar, lo voy a escribir antes. Es una muy buena oportunidad para hablar de este tema, ¿no?, del género y de la igualdad de género, etcétera, etcétera, es una buena oportunidad. Sí, sin duda, sin duda, y me da gusto que lo apoyes. Oye, este, ¿por qué te entregan el reconocimiento? ¿A qué? ¿A tu trayectoria, a tu influencia, a qué? No, creo que me entregan, es la protagonista de serie, creo que es. Ah, ok, entiendo, entiendo. Ay, no, qué horror. Es por tu, es por tu trabajo en La Reina del Sur. Sí, supongo que sí, porque, porque no hay otra, ¿no? No, bueno, no sé. Me da gusto, porque sabes que nunca, sabes que después de ser la serie número uno hace nueve, diez años, que fue cuando salió la primera, nunca jamás nadie reconoció nada, nunca jamás nadie le dio un premio, y no porque me lo merezca, de verdad que los premios es lo mismo, pero como que nunca, y no a mí, sino a la serie, nunca le reconocieron a la serie lo que ha sido, lo que ha sido durante tanto tiempo, y ha permanecido, y ahorita que fue la segunda parte, me tengo que decir, está un poco más éxito que la primera, que es ya decir un montón de cosas. Así que nunca nadie nos reconoció, nunca, y me da gusto, por eso vengo tan feliz, porque por primera vez, o sea, reconocen algo de La Reina, ¿no? Sin embargo, creo que estás ahorita en un momento importante en donde los astros se están volviendo a alinear, todo está regresando a la normalidad, entre comillas, ¿no? Pero me imagino que debes de tener una especie como de, no llamarle ansiedad, sino una especie de deseo muy fuerte, de que te llegue nuevamente un personaje tan fuerte como fue La Reina del Sur, para precisamente como actriz salir de ese personaje, que me imagino que es una de tus prioridades, ¿no? Es algo que tienes ahí en tu lista como actriz, es algo que te gustaría que sucediera. Bueno, mira, la verdad es que yo salí de ese personaje desde que yo, a mí me dicen corte, y yo me... Yo sé, pero me refería a la mente, me refería a la percepción de la gente, en la mente de la gente, ¿sigues estando ahí? Pero imagínate, si me metes cuántos años más me voy a tener que esperar. No, por eso. O sea, pasaron nueve años, pasaron casi diez años de la primera, y de todas maneras me seguían diciendo La Reina del Sur, me seguían diciendo Teresa Mendoza. Así es. Y ahorita con esta segunda, es muy difícil, cuando tienes un personaje así, y sabes que en lugar de pelearlo, yo lo acepto, lo abrazo, lo amo, además me divierto enormemente con Teresa Mendoza, me enseña, me... Vaya, lo disfruto como no tienes una idea. Sí, y entre tanto hago todo lo demás, hago cine, produzco, hago otro tipo de televisión, hago teatro, todo que no tiene absolutamente nada que ver con La Reina del Sur. Pero fíjate qué tan fuerte es ese personaje que todo mundo me ve como si fuera yo... Bueno, pues así me dieron tanto así que se creyeron en el personaje, entonces diciendo que yo me había creído en el personaje, cuando yo cero me lo creo, se lo cree la demás gente, ¿no? Exacto. Más bien tú... Y no pude regresar yo a mi país. Así es. Creo que es el resultado al final de tu trabajo como actriz, ¿no? El que la gente te crea tanto el personaje, ¿no? Eso tiene que ver más bien con el trabajo que se hizo dentro del personaje, ¿no? Sí, definitivamente. Y es un personaje bueno, escrito por un gran dramaturgo que es Arturo Pérez Reverte, que, bueno, no es nada más una persona que está haciendo telenovelas, y no por de meditar las telenovelas, de las cuales aprendí yo mucho, y son tan queridas aquí en México y en todas partes. Simplemente es una historia que, yo siempre digo, todo es la historia. Es una historia súper linda de una mujer que sobrevive, que es una mujer que es víctima de sus circunstancias, sin victimizarse, y que es un personaje divino. Así es. Entonces ha sido un... La verdad, para mí, una belleza. Oye, ¿qué estás haciendo con Ente Mole? Ah, pues acabamos de firmar. Qué bueno que lo sacas, porque acabamos de firmar, salió el miércoles. Firme con mi casa productora, firmé un deal de... Es como un... Se llama First Look. Entonces es un contrato para desarrollar contenido. Así que ya tengo... Ya soy... Ya soy... Ya tengo mi oficina, voy a la oficina y todo el rollo. Así que estoy contenta. Tenemos muchos proyectos. Tenemos por lo pronto cinco, que ya vamos a empezar. Que ya están listos para empezar. Y estoy muy contenta, porque Ente Mole es una empresa que ha hecho grandes series, grandes películas, son los que iniciaron Big Brother, perdón, que son... Ellos empezaron con Big Brother y luego han hecho series como Peaky Blinders, que son... Que es una joya de serie. Joya. No me canso de recomendarlo. Sí, una joya. Sí. Una joya, es lo máximo. Sí. Todavía es un buen personaje ahí, fíjate. Tienes cara así como de Peaky Blinders. Hazme la buena, caray. Ahí si no habría como decir no. Hazme la... Aunque sea de extra. No, sin duda. Hazme la buena, señora productora. Bueno, es... Bueno, cuando quieras que hago casting. ¡Ah! ¡Por favor! Sí, sí, sí. Quiero hacer casting, por favor. Bueno, Peaky Blinders, Black Mirror. O sea, tiene muchas. Es una empresa enorme. Es una empresa que quiere hacer nuevo contenido, pero no nada más de series, no nada más de... O sea, puede ser reality, puede ser, o sea, scripted, non-scripted, televisión, cine, todo. Y nosotros tenemos, la verdad, unos buenos proyectos. Y somos las primeras mujeres, que somos tres, porque, claro, está Salma por ahí, que tiene a su compañero, que es un hombre, Eva Longoria también. Pero nosotros somos las primeras, así, que somos tres mujeres que nos dan un contrato tan importante. ¿Quiénes son las socias, Keida? Además de ti, está Jessica, ¿no? Carmen Cervantes, ella tiene un currículo muy importante, tanto en la música como en el cine, como en... Ella ha trabajado en, bueno, en la industria de toda la vida. Y mi amiga Jessica Maldonado, que es una periodista y que es una mujer súper creativa, y a la cual quiero, que es la segunda mamá de Lola, mi perrita. Que está pasando por momentos muy difíciles, Lola, por cierto. Por favor, no, por favor. No, no, bueno, solo estoy diciendo eso, que está pasando por momentos difíciles de salud, ha sido sometida a estudios, digamos, invasivos, que la tienen incómoda. Muy invasivos, sí, sí. Bueno, bueno, esperemos que lo supere pronto, que lo supere pronto y que le agarre el gusto ya después. Exacto. Esas son las tres socias. Adiós, bueno. Esas son las tres, sí, sí, me faltó la firma de Lola, pero pues bueno, ahí veremos qué hace. No, estamos muy con, la verdad es que tenemos unas oficinas súper lindas ahí en el edificio de Endemol, ahí en North Hollywood. Estoy con mucho, mucho trabajo, gracias a Dios. Por fin ya de regreso en mi casa, que es ahora Los Ángeles, desde hace ya 20 años. Y eso es lo que quiero, quiero estar ahí, trabajando ahí, porque ya tengo año y medio que, un poquito más, que no estoy en mi casa. ¿Sabes? Entre Ingobernable, La Reina, Bad Boys, después The Way She Spoke, la obra de Teatro en Nueva York. No he tenido tiempo de estar en mi casa. Y es ahora. Oye, Bad Boys es la película que, esta de Will Smith y Martin Lawrence, ¿no? Y Vanessa Hodgins, que se estrena el próximo año, ¿verdad? Se estrena el enero, creo que es enero 17, si no me... Sí, del 2020, exactamente. Es la tercera parte de esta franquicia, ¿no? Exactamente. Después también, han hecho, esta es la tercera parte, pero después, la primera se tardó, creo que, ocho años en hacerse, la otra cinco, o sea, también es... Y ahí está, ¿no? Entonces está bien, estoy contenta, la película parece que ha quedado súper bien. Voy a grabar otras escenas dentro de poco. Sí. Así que, este... Muy ocupada, Kate. Estoy contenta, estoy con mucho trabajo. Gracias a Dios, porque estuve mucho tiempo sin trabajo. No, bueno. Agradezco todo, la verdad. Muy bien. ¿Y el tema legal cómo va, Kate? El tema legal va bien. Bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Ahí va. Bueno, simplemente ahí está y se va a tardar un tiempo y, bueno, y aclarar nada más que los dineros y esas cosas son solo números y son números que no me inventé yo y que no saqué de la manga, ¿no? Está hecho con peritos que se dedican a, pues, bueno, a calcular los daños dentro de todo lo que me sucedió. Así que no es nada más un número que yo me saqué de la manga, ¿no? Hay gente atrás, la cual además yo he pagado y que para hacer un, pues, una meditación detallada de lo que sucedió. Y, bueno, pues, que quede también claro que yo sigo pagando abogados desde hace cinco años que sucedió eso. Y aquí nada más es que en México, en Estados Unidos también. Entonces, pues, estoy, vengo trabajando casi dos años sin parar y lo hago para pagar lo que necesito pagar, ni siquiera es para meterlo en mi bolsa y en el banco, ¿no? Pero, vaya, a ver, que quede claro que no me estoy quejando. No estoy diciendo a ustedes cómo son porque ha habido mucha controversia por eso, ¿no? Pero las cosas son así y no nada más simplemente no es un número que saqué de la manga. Ok. Oye, ¿qué más te ocupa, Kate, en este momento? Bueno, ya nada más para terminar porque ya, este, me voy a tener que ir porque tengo ya un poco pesado. Lo sé, lo sé, lo sé. Tienes tu prueba de vestuario en cinco minutos, de hecho. Sí, exacto. Pero, bueno, nada más te quiero decir que estaría, mira, es algo bien importante. Mi amiga, como tú sabes, soy súper amiga de Lidia Cacho. Sí, lo sé. Además, tiene ya una mujer, bueno, activista, periodista, una escritora que nos ha dado tanto. En México le debemos tanto a Lidia Cacho y está exiliada, está exiliada. Ella no puede volver, trataron de matarla hace poco y no puede volver a su país. Entonces, yo lo, hoy va a ser, va a estar, ella está ahorita, en este momento está en Washington, va a ir a la OEA y va a aparecer, va a pasar algo en vivo en su Facebook a las 2.40 de la tarde hora Washington. O sea, que sea como unas 40 horas de aquí. Y para que estemos al pendiente de lo que sucede. No, no, que no se nos olvide quién es ella, que no se nos olvide todo lo que ha hecho ella por las niñas y los niños. Por, 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 o sea, desenmascarar el crimen organizado de una manera terrible. Él es el pedófilo, los pederastas que están todavía libres y ellos están libres y ella no está libre. Entonces, nada más para apoyarla, que no se nos olvide, yo sigo contando los días. Ella ha sido exiliada y los voy a seguir contando y espero que todos los mexicanos y mexicanas lo hagamos también, porque, porque no podemos olvidarla, no podemos dejarla ahí y hay que apoyarla. Entonces, ¿estará transmitiendo en vivo Lidia Cacho hoy, 25 de septiembre, a las 14.40 hora de Washington? Sí, a 2.40 hora de Washington. O sea, sí, 14.40, nosotros seríamos 13.40. Exactamente, exactamente, tal cual. Muy bien. Hay que estar al pendiente, porque si me equivoco de los horarios, por favor, esténlas más al pendiente. No. Para, para, en sus redes, esténse al pendiente de lo que vaya a suceder. Creo que es algo muy importante, es algo que nos, sabes, que nos, que tiene que ver con todos nosotros, con todos los mexicanos y, 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 como te digo, todos le debemos mucho a esta mujer maravillosa que ha hecho tanto por México. Así es que, por lo menos que entremos y, y escuchemos lo que ella tiene que decir. Muy bien. Es una, es una, es una hora más en Washington. O sea, que lo dijiste, lo dijiste muy bien. Una hora más. Ajá, es a la 1.40, aquí en México, estará transmitiendo a través de sus redes sociales, ¿no? Sí, exactamente. Estará transmitiendo a través de Instagram, a través de Twitter y a través de, de Facebook, tengo entendido. ¿Cierto? Sí, parece que sí. Muy bien. Ajá, sí, hay que estar al pendiente, porque no estoy segura de todo, pero sí, seguramente van a ser esos tres medios. Y, ¿qué, qué, qué es lo que le queda a ella? Y, claro, estará ahí un montón de, de, obviamente, de periodistas y, pero está bueno que lo veamos en vivo. Sin duda alguna. Vamos a estar pendientes, Kate, y, pues, bueno, gracias por compartir esto, ¿eh? Por darle voz a, a Lidia Cacho en este momento, pues, tan trascendental en su vida y en su carrera, ¿no? En su vida, en general. Sí. Kate, te dejo que... Claro que sí, después de tantos años. Sí, así es. Te dejo que vayas corriendo a tu, a tu prueba de vestuario, porque sé que no es un tema sencillo, pero siempre luces espectacular. No, no lo es, de verdad que no lo es. Te abrazo con todo cariño, Kate. Pero, este, te mando, yo también, Javier, te mando un beso enorme, qué gusto haberte encontrado y, este, y, ojalá nos encontremos todos. Igualmente, así será, así lo deseo y espero verte más, cada vez más veces, más seguido aquí en México, tu país, Kate. Gracias. Yo también, yo también, Javier. Gracias. Chao. Bueno, Kate del Castillo, señoras y señores, Kate del Castillo, bueno, pues ahí, dándonos algunos detalles de lo que va a ser para ella esta noche, ahí en, en, este reconocimiento que le van a entregar, que le entrega la revista GQ. Y, pues, bueno, el tema es que, pues, ya está aquí en México y ya puede pasar sin ningún problema. Ayer me tocó ser testigo de esto, sin ningún problema logró entrar a nuestro país y, pues, bueno, parece que las cosas al final se están acomodando. Vienen cosas muy interesantes para Kate, como nos lo comentaba.